5 ya tengo en 145 1 siempre y en centésimas no milésimas 10 centésimas o una décima seguirá mejorado no está mal y 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 143 ahora sí que sí y 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